El análisis de los conjuntos líticos permite realizar inferencias sobre cuestiones y aspectos relevantes relacionados con la tecnología, la economía, la identidad, el cambio cultural y los procesos de aprendizaje de las sociedades del pasado. Tanto la descripción tecnológica como la clasificación y la formalización de los materiales líticos de talla se basan en unos criterios establecidos a través de la observación y la experimentación ampliamente asumidos en la investigación prehistórica. De este modo, la noción de cadena operativa operatoria incluye la descripción y el análisis de las producciones líticas desde la adquisición de materias primas hasta la manufactura de útiles, su uso y las condiciones de su deposición, lo cual permitirá a su vez caracterizar e interpretar los niveles arqueológicos. Los materiales líticos tallados recuperados en las intervenciones arqueológicas comportan a su vez información intrínseca que permite reconstruir los procesos de talla, es decir, los métodos y técnicas empleados en su elaboración. El análisis de las materias primas líticas consiste en el estudio de los diferentes tipos de rocas encontrados en un yacimiento, principalmente sílex, caliza, cuarzo y cuarcita, aunque también otras menos frecuentes como la obsidiana, y que fueron utilizadas por los grupos humanos para confeccionar sus herramientas. Este análisis se puede abordar desde dos ópticas fundamentales de trabajo. Por un lado, a partir de la identificación de las distintas litologías mediante técnicas de determinación macroscópica, observación directa, lupa binocular, etc., y microscópica, petrográfica y o mineralógica. Y por otro lado, desde la localización de las fuentes de abastecimiento de estos materiales, en las que la tarea principal para conocer su origen de procedencia es la prospección. Este trabajo de campo se centra en estudiar los mapas geológicos de la zona, valoración de los topónimos, encuestas a los habitantes del lugar y la realización de transectos de corta longitud, con la toma de muestras de forma sistemática, documentando además las rocas encajantes, es decir, las rocas que la rodean, y fotografiando los afloramientos y materiales. Con los datos obtenidos, podremos establecer los patrones de movilidad y territorialidad de los grupos humanos prehistóricos, es decir, conocer por dónde se desplazaron y cuáles fueron las distancias que recorrieron, qué ecosistemas explotaron y, en definitiva, en qué entorno vivieron. Los objetivos de la talla, dependiendo de sus características, se pueden clasificar en dos grandes grupos, lascas y láminas. Tradicionalmente, para su diferenciación, se ha establecido que las láminas deben tener una largura superior a dos veces su anchura, mientras que las lascas deben ser productos más anchos que largos. El estudio del proceso mediante el cual se han obtenido estos objetivos se establece a través de la observación de diferentes parámetros. Existen diferentes tipos de materias que podrían haberse empleado como elementos percutores. Dependiendo del tipo de percutor, del tipo de fuerza que se aplique sobre la materia lanzada o posada y de cómo se aplique la fuerza, de manera directa o indirecta, se generarán una serie de estigmas en la materia, la observación de los cuales nos llevará a determinar la técnica de percusión empleada para su obtención. Puede haberse llevado a cabo una percusión directa con percutor mineral duro, percusión directa con percutor mineral blando, percusión directa con percutor orgánico, percusión indirecta, presión o explotaciones bipolares. Para determinar el proceso que se ha seguido para alcanzar los objetivos de la talla, se observan todos los elementos líticos recuperados, asociando cada uno de ellos a un momento concreto de la explotación, fases iniciales, fases de regularización, plena talla o fase final y abandono del volumen. Con todo ello, se realizará un remontaje mental del desarrollo de las explotaciones que permitirá reconstruir el proceso desde la configuración inicial del volumen hasta su abandono. Algunas de las piezas obtenidas de la talla fueron transformadas por los grupos humanos prehistóricos para configurar sus herramientas. Estas sociedades fabricaron los útiles por medio de lo que se denomina retoque, que es la generación de pequeñas extracciones desde los laterales de las piezas. Las técnicas que podrían haberse empleado para ello son la percusión y la presión, utilizando retocadores líticos y orgánicos de hueso, asta o madera, además de presionadores. En los estudios tecnotipológicos se analiza cómo incide el retoque en cada pieza, a saber, el ángulo creado, la amplitud de la superficie modificada, la cara o caras a las que afecta y la continuidad o no a lo largo del borde. Además, los útiles son clasificados o agrupados en tipos por su morfología, atendiendo a las denominadas listas tipológicas, empleando así sistemas de ordenación estandarizados. A grandes rasgos, según el tipo de pieza sobre el que se fabrican, se distinguen dos grandes grupos de útiles. Por un lado, los que se configuran sobre un núcleo denominados macroútiles, como chopping tools o bifaces, y por otro, los que lo hacen sobre lascas o láminas como raideras, denticulados, raspadores o buriles, además de las puntas y proyectiles. Aunque no es una regla exacta, los útiles desempeñan un papel definitorio de las diferentes etapas de la prehistoria, y son los proyectiles los que mayor definición aportan. La traciología es una rama de estudio dentro de la arqueología cuya finalidad es analizar las huellas de uso de la herramienta de trabajo. Su metodología de análisis permite determinar la naturaleza de la materia trabajada, de origen animal, vegetal o mineral, a través de las huellas de desgaste que se generan. Estos desgastes o huellas de uso son las melladuras, que son la pérdida o la fractura de una parte de la superficie del útil, el pulido, formado a partir de la fricción generada entre la superficie del útil y la materia trabajada, el embotamiento, que es el redondeamiento del filo utilizado, y las estrías, que son de presiones lineales generadas a través del uso y que indican la dirección del movimiento realizado. De manera general, cada materia, madera, piel, hueso, carne, etc., genera en la superficie del sílex unas huellas de uso que le son propias y, por lo tanto, reconocibles. De esta forma, a través del análisis de las huellas de uso, podemos llegar a determinar qué tipo de material se trabajó con las herramientas. Para la correcta interpretación funcional, son fundamentales los estudios experimentales. Para ello, replican las acciones y materias trabajadas durante la prehistoria. De esta forma, obtenemos una colección de referencia que permite establecer una analogía entre las huellas de uso de los útiles que se quieren estudiar, los arqueológicos, y otros de función conocida, los experimentales. Para el análisis funcional, es indispensable contar con aparatos de microscopía que alcancen al menos los 200 aumentos, ya que algunas huellas de uso, especialmente el pulido y las estrías, no se ven a simple vista. Toda la información espacial de los restos líticos se recoge durante la excavación, en la que se registra el punto exacto en el que aparece cada pieza con una estación total. Esta información se puede procesar posteriormente mediante el uso de software para la representación y análisis de datos espaciales, los sistemas de información geográfica. Con ellos, podemos realizar mapas de distribución de las piezas para ver cómo se disponen en planta y también perfiles arqueostratigráficos, en los que se representa su distribución vertical. Además, en el laboratorio se realizan remontajes de restos líticos, algo así como hacer un puzzle en el que vamos encajando entre sí las piezas líticas para reconstruir el aspecto original del nódulo. Toda esta información puede analizarse en sentido tafonómico, es decir, para valorar si ha habido procesos de alteración que han afectado a los conjuntos arqueológicos después de que los humanos los abandonaran en el suelo que ocuparon. Por otro lado, también permite conocer cómo organizaban el espacio los humanos en sus asentamientos, viendo si había zonas especializadas para la talla o para el uso de ciertos útiles en actividades concretas o si estas actividades se desarrollaban alrededor de hogares. Con ello, podemos conocer el grado de complejidad de los grupos humanos o cómo estaban estructurados socialmente. Gracias. 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 Gracias.